Tranquilo, Patricio, pareces león enjaulado. ¿Qué vas a hacer, papá? Se están tardando demasiado. ¿Qué pasa? Shh, no grites, estás en un hospital. ¿Señor Chavero? Sí. Felicidades. Es usted padre de una hermosa niña. Madre y hija están perfectamente. ¿Cómo que una niña? Eso es un error, vaya inmediatamente. A verificar lo que está diciendo, que es una tontería. Mi nieto es un varón. Está usted como loca, enfermera. Mi hija estaba esperando a mi nieto, un varón. Buena niña, ¿y las dos están bien? No la distraigas. Estoy hablando con ella. A ver, concéntrese y haga lo que le digo. Va a ir inmediatamente por el doctor. Señor, no hay ningún error. Nadie se equivocó, es una niña. Que vaya inmediatamente por el doctor, que no me escucha, pero ya. ¡Vámonos! Ya, ya, cálmalo. Por favor, cálmate. ¿Cómo cálmate? Cálmate. Se está cambiando mi nieto. Ponme una vieja, ¿eh? No, cálmate. No, no, escúcheme. El médico me advirtió que el ultrasonido no era 100% seguro. Todo está bien. Lo importante es que mi hija, mi esposa, que es su hija, están bien. Sonría. Cállate, ni siquiera para eso, Silvia, para darme un nieto. ¡Cálmese! ¡Ni siquiera para eso! ¡Cállame al doctor! ¡Me quieren cambiar a mi nieto! No me veas así, Dios mío. ¡A ver, ponle, doctor! A ver, cálmense, don Rómulo, por favor. A ver, a ver. ¡Se van a arrepentir! A ver. ¡Nos voy a demandar a todos los diosieros! ¡Nos voy a demandar! ¡Nomulo! ¡Me quieren cambiar a mi nieto! ¡Cállame al doctor! ¡Ve cómo estás! ¿Qué estás haciendo el registro? Por favor, llámate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son estos? Don Rómulo, ¿qué le sucede? Su hija tuvo una niña y están perfectamente sanas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le sucede? ¿Cuál es el problema? Sí, dígame. ¿Cuál es tu problema? ¡No me voy a entender cuál es tu problema! ¡No me vas a arrepentir! Tranquilícese. ¡No me van a arrepentir! ¡Ya está! ¡Voy a demandar a todos los diosieros! ¡A todos los diosieros! ¡Ah, retírese! ¡Fáltame! 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 ¡Fáltame, don Rómulo! Le fallé a mi papá. Le fallé a mi papá, mamá. Él quería un niño. ¿Y en dónde está? ¿En dónde está, Patricio? ¿Por qué no está aquí? Está furioso conmigo, ¿verdad? Por eso no quiere ni verme, ¿no? No, mi amor. No, no, no. Mira, yo estoy aquí contigo, mi vida. Y estoy feliz. Feliz y orgulloso de que hayamos tenido una hija tan bella, mi amor. ¿Ya la viste? Angelito. Con permiso. Mi amor. Doctor. Tío. Lamento mucho toda esta situación. Y le ruego no hacer caso de las cosas que le dijo mi marido. Él estaba muy alterado. Mi amor. Te lo está diciendo ahora. ¿Cómo es posible que su esposo no entienda que lo importante es que la bebé haya nacido sana? Bueno, mi papá tiene razón en enojarse. Usted me aseguró, doctor, que yo estaba esperando a un niño. No, yo le dije que parecía que era un niño. Y recuerdo haberle mencionado que a veces el cordón umbilical no permite ver con claridad los órganos sexuales. Usted me lo dijo. ¿Me lo aseguró? No. Yo le aclaré que la ecografía no es 100% segura, señora. Y usted jamás regresó a que le hiciéramos la prueba. Porque ya me había jurado que era niño. Mire, ningún médico jura esas cosas, señora. Y, francamente, estoy muy molesto. Nunca había visto un caso tan absurdo como el suyo. Ya no pienso seguirla tratando. Entregaré su expediente de un colega. Adiós. ¿Cómo? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va, Patricio? ¡Tráeme a este estúpido! Bueno, ya basta de escándalos, Olga. Ya, mi amor. Cálmate. Yo voy a convencer a tu papá de que tu hija es la alegría que todos estábamos esperando. Claro que sí, mi amor. Yo le fallé a mi papá. Le fallé a mi papá y eso nunca me lo va a perdonar. Bueno, pero basta. Mi amor, por favor, velo como que... Esa niña es maravillosa y me repugna. Perdón que te lo digas y me repugna que la veas como mercancía defectuosa. ¡Les prohíbo! ¡Basta de tragedias! ¡Algo que tiene que ser maravilloso! ¡Felicidad para todos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me pueden hacer favor de esperar afuera? Voy a preparar a la señora para que le dé el primer alimento a su hija. No te atrevas a traerla. Yo no pienso alimentarla. no te atrevas a traerla. Angelito, mi amor, ¿cómo no le vas a dar de comer? Por favor, señorita, explícale a mi hija lo importante que es darle de comer a esta muñeca. ¿Qué parte de no le voy a dar de comer, me entendiste? Dale tú el pecho si tantas ganas tienes. Hija, hija, por favor. Permítanme a la niña, volveré cuando la convenza. Sí. Sí. Sabía que estabas loca, Ola, pero jamás en mi vida, jamás. Me imaginé que podías llegar a ser tan egoísta. Loca. Sí, loca. Y también te dije egoísta y cruel. Lárgate. Lárgate, Patricio, te odio. Amor, por favor. ¿Tienes que darle de comer a nuestra bebé? No. Y no me estés molestando, Patricio. Tú sabes que cuando digo no, es no. Hija, tienes una visita. Refugio, ¿quiere conocer a tu bebé? Es bellísima. Olga, Patricio, es la niña más hermosa que yo haya visto en toda mi vida. ¿Viste cómo tenía razón? Cada vez que mi mamá se me acerca, algo en mi vida se descompone. Ay, mi amor. No sabes con cuánta ansiedad te estaba esperando. ¿Cómo puede pensar que su vida se descompuso por la llegada de alguien tan maravilloso como esta niña? ¿Nos permitirían hablar un momento a solas? Sí, claro. Gracias, Refugio. Es que me engañaron. Todos aquí me habían asegurado que yo iba a tener un niño. Bueno, se equivocaron, pero eso no es importante. Es imposible ver a esta bebé sin sentir que la amas. Si tenerla fue un engaño, es el engaño más hermoso del mundo, Olga. Mira. No, Refugio, es que decepcioné a mi papá. Me siento la peor hija del mundo, la verdad. No, eso no es cierto, Olga. Lo dice porque dar a luz nos deja muy sensibles. Pero en el fondo usted sabe que no es verdad. Claro que sí. Refugio, por eso mi papá se fue. Por eso no quiere ni verme. No quiero esa bebé. Les fallé a todos. A todos. A ver, ¿quiénes son todos? ¿Rómulo? ¿Y quién más? Nadie, Olga, nadie más. No se haga ideas. Y aunque así fuera, ¿qué culpa tiene este angelito? Usted le platicó que su infancia fue muy soledad. Muy triste. ¿Piensa desquitarse con su hija haciéndole lo mismo? Vea cuánto se parece a usted. Tiene su misma cara, su misma sonrisa. De segura está pequeñita. Igual que usted cuando niña. Tiene mucho miedo de que no la quiera. Ay, Refugio, eres una tramposa. Estás usando lo que te conté para hacerme sentir mal. Y para que la quiera. Pero si lo que usted más quería en este mundo era darle un hijo a Patricia. ¿Cree que esta es la manera de recibir a esta personita hermosa que llevaba en su vientre? ¿Que no la ilusiona verla en su cuarto? ¿Que le arregló con tanto cuidado desde hace tantos meses? ¿Qué? Sí. Sí, bueno, es que todo lo que compré era para un niño. Todo es azul. ¿Le importa más un color? No creo. Véala. Es la parte más bella de usted. Mire, qué linda es. Ella es un pedacito de usted. Sí, ¿verdad? Es muy bonita. Ella necesita su amor, sus besos, porque antes estaba dentro de usted, pero ahora que está fuera de su vientre, con ese amor tiene que enfrentar al mundo. Sienta cómo se abre su corazón al tenerla entre sus brazos. Dese la oportunidad de ser madre. Sí, refugio. Es bien linda, ¿verdad? Sí. Tan linda como pude haber sido yo cuando mi mamá me tuvo entre sus brazos, ¿no? Así es, señora, así es. Ahora le toca a usted sentir la experiencia más hermosa que nos da la vida. Ser madre. Es que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de no saber qué hacer, de que sufra como yo. Todas hemos pasado por ese miedo, pero solo escuche su corazón. El corazón de una madre nunca se equivoca. Tienes razón. Muchas gracias. Gracias. Noya, Mercedes. Allí en el jardín está el señor don Rómulo. Y he estado tomando. Y está como muy enojado. ¿Aquí, en mi casa? ¿Y dónde está? ¡Qué descortesía! El patriarca de esta unida y hermosa familia lleva toda la mañana esperándolos. Bienvenida a la familia feliz. Yo pensé que no iban a llegar. Clotilde, lleva a la enfermera con la bebé a su cuarto, por favor. Sí, señora. Ven acá. Ven acá. A ver, ¿qué le pasa? Mira. Todo lo que tú tienes por mí, yo te lo di. y tú no eres ni capaz de darme un nieto. ¡Hombre! Por favor, Rómulo, lo que estás reclamando es absurdo. Cállate, cállate. No te metas. Estoy hablando con este idiota mediocre, fusilánime de mi yerno. Así que eres capaz de procrear un varón y te faltan tamaños. No sé. Muchos tamaños tiene usted, ¿verdad? Porque usted tampoco pudo. Olga, su hija, también es mujer. Yo no entiendo qué tanto me reclama. ¿Por qué? ¿Por qué? No me venga a hablar de un frío, ¿ok? ¿De qué me están acusando? Esa fue culpa de esta. ¿O no, Mercedes? No perdiste tres productos míos. Dos varones. Y dos. ¡Embécil, oíste! Ahora vas a acusarme a mí. Yo tengo los tamaños, los tamaños para tener varones, ¡Eso no! ¡Tú no! ¡Unsilánime, hijo de nadie! ¡Mentiroso, mantenido! Papá, no. Papá, no estoy diciendo eso, papá. Mamá, por favor, traigan refugio, mamá. Esta quiere refugio. La refugio. Cállate. Cállate, tu hija. Cállala. Mi amor. ¡Cállala! Mi amor, por favor. Tú. Cálmate. Tú, inútil. ¿Ves lo que provocas, poco hombre? ¿Eh? Incapaz. Tienen que entrar varones. ¡Incapaz! Este es muy hombre, ¿verdad? ¿Y usted lo sabe todo? Dígame cómo sabe que el de la culpa soy yo. ¿Por qué no me dice de qué sexo era el hijo que Olga abortó por su culpa? ¡Y se larga de mi casa! ¡Se larga! ¡No vas a quien! ¡Te voy a matar! ¡No lo vas a matar! ¡A morir! ¡A suéltalo! ¡A suéltalo, por favor! ¡A suéltalo! ¡No, no me vas a matar! ¡A mí nadie me toca, ¿viste nadie? ¡No! ¡Se me acerque! ¡Y mi casa la respeta! ¡No, no te preocupes, Rómulo! ¡No me vas a matar! ¡No! ¡No me vas a matar! ¡Por favor, estás asustando a mi hija! ¡No te hice! ¡Me la vas a pagar! ¡Mantenido! ¡Malagradecido! ¡Estoy en mi creación y yo te destruyo! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Rómulo! ¡Rómulo, no! Mi amor. Chiquita, mira, vamos a la recámara, mi amor, ven. ¡No! ¡No me toques! Tú lo sabías, ¿verdad? Tú sabías mi secreto. Te lo contó ella. Mi amor, pero no fue con mala intención. Yo no sé, mira. Tu nana te contó mi secreto, Patricio. Refugio te lo contó. No, mi amor, mira. Yo me enteré por otra parte porque... Refugio te lo dijo. Y yo fui una estúpida. Yo fui una estúpida como siempre por confiar en ella porque yo, yo la quería, Patricio. Pero me traicionó. Ella juró callarse mi secreto. Mi amor, entiérmela. ¡Déjame! 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 Fue refugio. Estoy segura que ella se lo dijo a Patricio. Es una maldita traidora. Mi amor. Ya, mira, ven. No, ya te dije, Patricio, que no quiero que me toques. Está bien. Como quieras. Pero al menos súbete de la cama, ¿no? Te va a hacer daño estar ahí así. Mi amor, mira. Yo quiero aclararte que lo que... Tú piensas que refugio me dijo, pues no me lo dijo a ella. No fue así. Nadie más lo sabía. Yo se lo conté a ella porque... Porque le tenía confianza, pero es una traidora. Y ya vete, ¿sí? Lárgate. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Cré lo que te dé la gana. Entiende que estoy cansado de intentar y de intentar y de intentar. Estoy harto. ¿Y qué vas a hacer? Vas a usar todo lo que sabes en mi contra. Porque te voy a decir una cosa, Patricio. Si lo que querías era humillarme y hacerme sentir mal, lo conseguiste. Espero que estés muy contento. Mira, Olga. Si yo quisiera hacer eso, desde hace mucho tiempo que lo hubiese hecho. Y hazme el favor y compórtate como una mujer. Deja de decir tonterías. Ay, tienes una hija que te necesita, caray. Por favor. Pero yo a ella no. Corona de lágrimas Se queda entre sueños perdida Vestida de dolar Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas Ya, 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 ya ¡Gracias!